¡Woooh! ¡Hola, Kill Lovers! Yo soy Mars Y yo soy Mon Y bienvenidos a los resultados de las semifinales Veamos un breve recuento de nuestros semifinalistas ¡Suscríbete al canal! Aquí tenemos los resultados de las personas que pasaron a la final ¡Pantalla y flores! ¡Muchas felicidades a los que pasaron! ¡Yay! Queremos mandarle un saludo a la esposa de Jungkook-yeon Esto fue todo por hoy, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales ¡Estén pendientes para la final!